El clima templado del centro y sur de México no permite el desarrollo de tormentas de nieve, hay lugares en donde esta temporada invernal se puede vivir una experiencia gélida. Con la entrada de los frentes fríos llegan las postales nevadas que ofrecen Veracruz, Puebla y el Estado de México, estados que reciben al turismo invernal en sus volcanes y montañas. Veracruz, opción en invierno. Aunque Veracruz es conocido como un destino de playa, la entidad también posee atractivos de montaña en los municipios de Perote y Orizaba que poseen dos de las montañas con la elevación suficiente que permite la caída de nieve. El Zitlaltepetl, mejor conocido como el Pico de Orizaba, es la montaña más alta de México, el volcán más alta de Norteamérica con una altitud de 5.610 metros sobre el nivel del mar, MSNM, y el único volcán del mundo que tiene lava congelada. Debido a esto, la cima tiene nieve durante todo el año. La montaña no solo es atractiva para el turismo, sino también para de alpinistas que encuentran el escalar esta cima como un reto formidable, sin embargo, esta es peligrosa para quienes la suben. Apenas el 14 de noviembre, fueron recuperados los cuerpos de tres alpinistas que perdieron la vida hace 59 años en una avalancha. El Naucampateapetl, también conocido como Cofre de Perote, se ubica en el municipio del mismo nombre, tiene 4.200 metros de altura sobre el nivel del mar, y es la octava montaña más alta del país. Su nombre en español se debe a la escarpada peña de entre 30 a 40 metros de alto por 100 de largo que corona la montaña. Se puede llegar a la cima en auto, sin embargo, cuando nieva, por seguridad se cierran los caminos y se debe subir a pie. Parque Nacionalista Popo Puebla ofrece el Parque Nacionalista Popo, una de las áreas protegidas más antiguas de México creada en 1935. Es un sitio ideal para los amantes de la naturaleza, los alpinistas, con la preparación necesaria, puedan ascender sus cumbres, mientras que los visitantes no especializados pueden hacer caminata de media montaña o practicar el senderismo, el ciclismo de montaña, acampar o disfrutar de un día de campo en compañía de la familia o los amigos. Son cuatro cimas las que se disfrutan aquí, el Istaxihuatl con 5.280 metros sobre el nivel del mar, el Tlaloc, 4.120 msnm, el Telapón con 4.060 metros sobre el nivel del mar, y el Popocatépetl, el cual tiene acceso prohibido desde 1994 por su constante actividad volcánica. El imperdible del Edomexel Nevado de Toluca o Sinantecati, con su elevación de 4.680 metros, es uno de los lugares más fríos del centro del país. La temperatura promedio en la cima va de los menos 2 a los 12 grados centígrados, por lo que siempre se debe ir preparado con ropa, y calzado que sean abrigadores e impermeables. Actualmente no se puede acceder al cráter en auto, sin embargo, si las nevadas son abundantes, se debe realizar el camino a la cima a pie o en bicicleta. El trayecto, se cubre en aproximadamente 40 minutos, pasando primero por una caseta donde se paga el boleto de acceso, casi al pie del volcán perteneciente al Parque Nacional de los Venados.